Bueno, yo creo que tenemos que afrontar el partido al cien por cien, porque es un equipo que vamos a contar un equipo muy duro, que en defensa mete muchas manos y bueno, para nosotros es importante salir muy enfocado porque, como hemos dicho, es una final y bueno, es muy importante y tenemos que estar 100% mentalizado que va a ser un partido muy duro. Bueno, pues yo siempre he dicho que la afición para nosotros es el sexto jugador y bueno, decirle de aquí que nos vengan a apoyar, que seguramente que con ellos seremos más fuertes y podemos ganar esta final.